50.000 firmas en 10 días de campaña es lo que ha logrado Pablo Dávila junto a su equipo de voluntarios, quienes se encuentran distribuidos en ocho ciudades del país. Buscan la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos más de 50.000 firmas en este momento y el objetivo mínimo de acuerdo a la ley son 162.000 firmas, pero como ustedes conocen, nosotros nos hemos puesto una meta especial de recoger la mayor cantidad de firmas posibles, unas 400.000 firmas al menos, para darle más fuerza y más peso a esta campaña. Tienen seis meses como plazo para levantar las firmas. Luego el trámite se cumplirá en la Asamblea. La Asamblea tiene que debatir la propuesta nuestra por lo menos con 90 días entre el primer debate y el segundo debate. Luego eso regresa a la Corte Constitucional y luego finalmente iría al Consejo Nacional Electoral para que se convoque al referéndum. Dávila espera que hasta agosto del próximo año todo esté listo. En el peor de los escenarios, dice, sería con las elecciones del 2021. Una propuesta que primero es 100% ciudadana y segundo plantea tres elementos fundamentales para la institucionalidad pública. eliminar el Consejo, fortalecer la Fiscalía General del Estado y la lucha anticorrupción y finalmente reestructurar la Asamblea Nacional. Para conseguir más rúbricas, el impulsor de la consulta popular visitará el mayor número de provincias. Liliana Llanes, Unción Televisión.